Número 1 del 186 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Política Fiscal y Garantía de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y que fue solicitada por el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, CERS, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRICT, de Justicia, FUNDAR, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GSCR, OCFA, y diversas personas expertas independientes. Mi nombre es Yulisa Mantilla Falcón, soy Presidenta de la Comisión Interamericana, y me acompaña la segunda vicepresidenta, la comisionada Margaret M. McCauley, la comisionada Roberta Clark y el comisionado Carlos Bernal. También se encuentran presentes en la audiencia la secretaria ejecutiva Tania Renaud, la secretaria adjunta para monitoreo María Claudia Pulido, y la relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad García Muñoz. Quiero iniciar con un cordial saludo a la sociedad civil y explicarles la distribución del tiempo. La sociedad civil tendrá 25 minutos para su exposición, luego la participación de la Comisión Interamericana por 25 minutos, haremos una vuelta de comentarios de la sociedad civil por 22 minutos, y finalmente el cierre de la sesión. Quiero pedirles encarecidamente el respeto del tiempo, porque una audiencia viene después de la otra, y si no me va a tocar la tarea de cortar porque tengo acá el timer. Así, sin más, nuevamente la bienvenida, y ustedes tienen la palabra. Gracias. Distinguida comisión, mi nombre es Gaby Iorea Aguilar, y participo en esta audiencia en calidad experta independiente. En primer lugar, quiero transmitir el agradecimiento de las organizaciones peticionarias por responder positivamente al pedido de esta audiencia temática sobre política fiscal y su impacto en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esta audiencia tiene como organizaciones peticionarias a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Center for Economic and Social Rights, el Centro de Estudios de Derecho de Justicia y Sociedad de Justicia, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Instituto de Estudios Socioeconómicos, INESC, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Estas organizaciones son parte de una iniciativa que a lo largo de tres años ha desarrollado un conjunto de principios de derechos humanos para la política fiscal en la región. En este panel se encuentran también representantes de Oxfam y el doctor Horacio Corti en su calidad experto independiente. Las peticionarias quieren agradecer también la contribución de la Comisión Independiente por la reforma de la tributación corporativa internacional y CRIP a este esfuerzo. El objetivo de esta audiencia es aportar evidencia sobre la urgente necesidad de avanzar políticas fiscales progresivas que tengan en cuenta los derechos humanos en el actual contexto de crisis múltiples que afecta a la región. En este panel, el panel planteará también los avances normativos y las oportunidades que se abren en la región y a nivel global para integrar los derechos humanos en la política fiscal. En esta primera parte de la sesión, quiero destacar tres aspectos importantes sobre la relación entre la política fiscal y los derechos humanos que están en la base de por qué la Comisión y otras instancias de derechos humanos tienen un rol central en la construcción de las políticas fiscales y por qué las instancias de decisión en materia fiscal deben tener en cuenta los derechos humanos. En primer lugar, hay que recordar que hay una conexión normativa entre derechos humanos y política fiscal que se deriva de la obligación de los Estados de movilizar recursos para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Para que un Estado pueda cumplir con las obligaciones básicas en materia de derechos debe hacer esfuerzos para conseguir el máximo de los recursos disponibles para este fin y al mismo tiempo integrar objetivos de derechos humanos en el diseño, en la implementación y la evaluación de las políticas fiscales. El enfoque de derechos humanos también refuerza la rendición de cuentas en materia fiscal. Tal como la Comisión lo ha planteado en sus informes temáticos sobre pobreza o sobre empresas y derechos humanos, esta rendición de cuentas no sólo es hacia los Estados por no movilizar recursos o por otorgar privilegios fiscales a unos en detrimento de otros, sino también hacia las empresas por el abuso fiscal o hacia las instituciones financieras que a través de sus directivas de austeridad restringen el espacio fiscal de los países para invertir en salud, educación, pensiones o políticas de igualdad. Dada la indivisibilidad de los derechos humanos, la política fiscal tiene un impacto significativo en la realización de todos los derechos. Las políticas fiscales pueden parecer neutras en cuanto a sus impactos, pero un análisis interseccional de las políticas fiscales pone en evidencia los sesgos implícitos de las políticas sobre las personas en función de su género, raza, etnia o condición socioeconómica. En segundo lugar, corregir las desigualdades sistémicas en la región es un asunto de derechos humanos y las políticas fiscales progresivas tienen el potencial de contribuir a una distribución más justa de los ingresos y de la riqueza. Sin embargo, y pese a la enorme desigualdad socioeconómica en la región, la mayoría de los sistemas tributarios nacionales son regresivos, es decir, privilegian impuestos indirectos en lugar de impuestos directos a los ingresos y a la riqueza y no combaten el abuso fiscal. Tal como indica el informe de la CDH sobre pobreza, estas políticas regresivas en materia fiscal se hacen evidentes en las desigualdades entre grupos sociales, etarios, indígenas, afrodescendientes y no indígenas, y entre habitantes de zonas rurales y urbanas. En tercer lugar, la política fiscal puede crear condiciones favorables para el ejercicio de los derechos y en general el fortalecimiento democrático de los países. El rol de los recursos para el ejercicio de los derechos políticos es importante y lo es también la calidad de las decisiones fiscales, la representación de las personas y su participación en dicha toma de decisiones. En muchos países de la región, las protestas y estallidos sociales que tuvieron lugar en los últimos años tienen su causa en decisiones fiscales injustas, sin transparencia y sin participación de la población. Más aún, las políticas fiscales a menudo se diseñan y se deciden por instancias tecnocráticas en función de los intereses de élites económicas y corporativas. Finalmente, pese a la conexión inseparable entre política fiscal y derechos humanos, los Estados y las instituciones financieras siguen ignorando los derechos humanos en sus decisiones fiscales. Esta comisión abrió las puertas a la primera audiencia temática sobre política fiscal y derechos humanos en octubre del 2015. Desde entonces, la comisión, a través de la Relatoría ADESCA, ha integrado progresivamente la política fiscal en el marco de sus informes temáticos. Tal como se expondrá en las siguientes presentaciones, pese a las múltiples crisis que enfrenta la región, se abren ventanas de oportunidad para instalar los derechos humanos en el centro de los debates en materia fiscal en la región. El liderazgo de la comisión en dichos espacios puede acelerar la conexión entre la política fiscal y los derechos humanos en América Latina. Gracias. Distinguida comisión, mi nombre es Iván Benúmea Gómez, representante de Fundar Centro de Análisis e Investigación. A continuación, presentaremos un breve panorama del contexto socioeconómico en la región. Después, algunas características de las políticas fiscales de la región y su impacto en la desigualdad, pobreza, acceso a recursos y derechos humanos. Finalmente, brindaremos algunos ejemplos de buenas prácticas que demuestran que es posible avanzar hacia una política fiscal alineada con los estándares de derechos humanos. Queremos comenzar enfatizando que nuestra región es la más desigual del planeta. El 10% de la población concentra el 77% de toda la riqueza, lo que contrasta significativamente con el hecho de que el 50% de la población apenas posea el 1%. Este escenario es todavía más alarmante si consideramos que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la región ha retrocedido más de una década en los avances logrados para reducir la pobreza. Recordemos que durante la pandemia, los niveles de pobreza extrema alcanzaron a un total de 86 millones de personas, afectando desproporcionadamente a quienes viven en situaciones de discriminación estructural e interseccional. Por ejemplo, de acuerdo con la CEPAL, en 2021 el 18% de la población menor a 17 años vivía en pobreza extrema y este problema es considerablemente mayor entre quienes pertenecen a pueblos indígenas, habitan en áreas rurales o son afrodescendientes. A lo largo de todo el continente, millones de personas se ven privadas del acceso a niveles esenciales de DESCA y con la pandemia, algunos grupos como las mujeres y las personas migrantes se vieron especialmente afectados por la sobrecarga en las tareas de cuidado, la interrupción de ingresos provenientes del sector laboral informal y el acceso inequitativo a las vacunas y servicios de salud. Por ejemplo, entre 2019 y 2020, a nivel regional, la reducción del empleo para las mujeres fue de 10,1%, dos puntos porcentuales más que en el caso de los hombres. Mientras los niveles de pobreza extrema se acrecentaron dramáticamente en la región, la fortuna de los 73 billonarios de América Latina aumentó en 48 mil 200 millones de dólares. De existir un impuesto a la riqueza que grave estas grandes fortunas, se estima que podría incrementarse hasta en un 36% la inversión pública en salud de toda América Latina y el Caribe. Una política fiscal desalineada con las obligaciones de derechos humanos está en el corazón de las explicaciones de estas vulneraciones. Desatendiendo muchos de los principios de derechos humanos se desarrollarán más adelante, los países de la región continúan recortando injustificadamente sus gastos, subutilizan aquellos impuestos con potencial redistributivo y tienen pocas herramientas para combatir los abusos fiscales. Por mencionar algunos ejemplos. Estimada comisión, mi nombre es Diego Merla López y estoy aquí en representación de Oxfam. En esta presentación mencionaré las tres principales características de los sistemas tributarios latinoamericanos que impiden que la inversión pública posibilite la realización progresiva e igualitaria de los DESCA. El primero es que la recaudación tributaria promedio con respecto al PIB de los países de la región es muy baja, tan solo 21,9% comparado con el 33,5% promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, o CDE. Hay dos ejemplos concretos particularmente graves. México, que a pesar de ser una de las economías más grandes de la región, presenta una recaudación tributaria de apenas 17,9% de su PIB, y Guatemala, donde la recaudación tributaria no supera el 12,4% del PIB. El segundo es la regresividad que caracteriza dichos sistemas. Esta perjudica especialmente a las personas estructuralmente discriminadas, pues muchas veces resultan pagadoras netas. Estas poblaciones dependen de forma más pronunciada de los servicios públicos y están sobre representadas entre los desiles de menos recursos, quienes aportan proporcionalmente una mayor parte de sus ingresos. En Brasil, por ejemplo, según datos del INESC, las mujeres afrodescendientes representan el 68,1% del último desil de ingresos. A medida que el nivel de ingresos aumenta, el mayor porcentaje son hombres blancos. A ellos se les suma una baja incidencia de impuestos a la renta y a la propiedad. El impuesto a la renta de personas físicas en la región representa, respecto de la recaudación total, 14,3% menos de lo que representan los países de la OCDE. Por el contrario, los impuestos al valor agregado exceden a los de la OCDE en 7,3%. En tercer lugar, en la región predominan prácticas fiscales abusivas de las personas con grandes fortunas y empresas multinacionales. Según datos de la CEPAL, se pierde 6,1% del PIB regional por la evasión fiscal y 1,5% por flujos financieros ilícitos. El uso indiscriminado de privilegios tributarios y las políticas de austeridad no son compatibles con las obligaciones y estándares de derechos humanos. Sin embargo, hay algunos casos de políticas fiscales progresivas que han tenido impactos positivos en la realización de ciertos derechos en la región. Como ejemplos prometedores, se puede mencionar el aporte solidario y extraordinario en Argentina, así como el cobro de deudas fiscales y la tasa de 0% en el IVA a productos de gestión menstrual en México. En este contexto tan complejo y ante las crecientes y legítimas demandas sociales por hacer frente a las múltiples crisis de la región, estamos convencidos de que la política fiscal puede jugar un rol determinante para avanzar en la realización de los derechos humanos. A continuación, María Emilia Mamberti va a presentar los avances que el trabajo de la Comisión ha logrado en materia fiscal. Distinguida Comisión, como anticipó Diego, mi nombre es María Emilia Mamberti, y represento al Centro por los Derechos Económicos y Sociales, CIESAR. Y en esta presentación quiero revisar los avances de la Comisión en conectar las cuestiones de fiscalidad con derechos humanos. Quisiera entonces empezar por reforzar que los problemas que se plantearon no son cuestiones abstractas o ajenas al mandato de la Comisión. Por el contrario, implican una afectación que es sistemática de una variedad de disposiciones del sistema de la OEA, que hace décadas que le exigen a los Estados que tengan conductas fiscales distintas de las que predominan a lo largo de toda la región. Como se anticipó, estas disposiciones orientan a los Estados a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para la efectividad progresiva de los DESCA, a cooperar para la realización de los derechos humanos, a crear un orden económico, social y justo, eliminar la pobreza, distribuir equitativamente la riqueza y el ingreso y garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad. El sistema también protege especialmente a personas y grupos que tradicionalmente son las particularmente afectadas por las políticas fiscales injustas que se acaban de describir como las mujeres, las infancias, las personas con discapacidad o afrodescendientes. Da esta abundancia de disposiciones y la conexión conceptual inseparable entre las cuestiones de fiscalidad y los derechos humanos, no es sorprendente que en los últimos años hayan registrado un avance muy significativo en el desarrollo de esa conexión. Puede ponerse, por ejemplo, el trabajo que han venido realizando los distintos mecanismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas u organizaciones de la sociedad civil y la academia a lo largo de toda nuestra región. Quisiera destacar el caso de la CDH y de su relatoría de ESCA que ha sido particularmente ilustrativo de este desarrollo. En efecto, la comisión ha llevado un trabajo vanguardista al considerar la fiscalía como un tema prioritario en su trabajo y correrlo de los márgenes hacia el centro de las discusiones sobre derechos humanos. Desde el año 2015, cuando muchas de las organizaciones aquí presentes solicitamos la primera audiencia temática sobre la materia, la comisión lideró un proceso notable en el que pasó de considerar esta cuestión como innovadora a utilizarla de manera repetida en sus distintas acciones de trabajo. Puede verse, por ejemplo, que entre 2017 y 2019 se publicaron consecutivamente tres informes sobre pobreza, políticas públicas, empresas y derechos humanos en los que se abordó de manera detallada una variedad de aspectos relevantes de la política fiscal. Con esos documentos la comisión consolidó estándares variados como la cuestión de financiar políticas de carácter redistributivo, el impacto desproporcionado que los bajos niveles de recaudación que se acaban de mencionar tienen en los sectores más pobres de la población, la necesidad de revisar beneficios fiscales y combatir la evasión y la ilusión. La comisión también señaló la importancia de las políticas fiscales para fortalecer la rendición de cuentas y promover un debate democrático adecuado y dio pauta sobre una presupuestación pública alineada con los derechos humanos y manifestó la importancia del pago adecuado de impuestos por parte de las empresas. A partir del año 2020 y en el contexto de la pandemia por COVID-19 la cuestión fiscal llegó a las resoluciones de la comisión. Así, por ejemplo, puede verse la resolución sobre pandemia y derechos humanos donde se recomendó a los estados movilizar el máximo de los recursos disponibles incluyendo la búsqueda de nuevos recursos para ser efectivos los DESCA y se notó la importancia de una redistribución equitativa mediante la política fiscal. Más adelante se puede ver en el dictado de la resolución 3 de 2021 sobre emergencia climática un capítulo específico sobre políticas fiscales que demuestra no sólo la importancia de las políticas fiscales para financiar derechos sino también para incentivar o desincentivar conductas que son necesarias para su garantía. La presencia de la cuestión fiscal se puede ver en otra variedad de acciones y documentos de la comisión y de la relatoría de ESCA incluidas recientes visitas a trabajos de visitas a países. Seguidamente queremos enfocarnos en un esfuerzo que consideramos que es especialmente relevante por conectar la política fiscal y los derechos humanos que son los principios de derechos humanos en la política fiscal a los que se va a referir Horacio Corti. Muchas gracias Emilia. Distinguida comisión mi nombre es Horacio Corti soy profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Buenos Aires magistrado y uno de los expertos convocados por las diferentes organizaciones de la sociedad civil para la redacción de los principios de derechos humanos en la política fiscal y a ellos me voy a referir muy sencillamente lo que quisiera transmitirles son tres ideas la primera sobre el proceso de gestación de los principios en resumen fue un proceso participativo e interdisciplinario es decir fue un proceso abierto a la sociedad civil con diálogo con esta y lo interdisciplinario no solamente un diálogo entre juristas sino que incorporamos a los economistas que son actores fundamentales de la política fiscal y que creemos que hay que llamar a este diálogo segunda idea nuestros principios receptan sintetizan y sistematizan la doctrina que fue generando durante décadas el sistema universal de derechos humanos esa es una doctrina que está hoy conciliada y forma parte del lenguaje usual que utiliza las naciones unidas por ejemplo el comité en todas las observaciones sobre los informes de los estados de nuestra región siempre hace reflexiones y recomendaciones muy precisas sobre la política fiscal ejemplo 2018 la argentina el comité le recomendó rever su última reforma fiscal para ver lo preciso del asunto y tercera idea que quiero transmitirles además nosotros tuvimos en cuenta la rica experiencia de nuestra región latinoamericana y el caribe en materia constitucional financiera y presupuestaria pero también nuestra tradición del sistema interamericano y doy dos dos ejemplos de uno y otro es interesante ver que desde los orígenes mismos de nuestro sistema interamericano hay referencias a la política fiscal podemos ver en primer lugar nuestro inicio simbólico que es la declaración americana cuyo artículo 36 establece el deber de pagar impuestos para el sostenimiento de los servicios públicos y en segundo lugar otro documento fundacional la carta de la OEA también del 48 que entre las metas básicas a las que se comprometen los estados miembros se encuentran los sistemas impositivos adecuados y equitativos es decir se fijan estándares a los que deben respetar nuestros sistemas tributarios nosotros lo transcribimos en nuestro principio 3 diciendo que los estados deben asegurar que su política fiscal sea socialmente justa y por el lado de nuestro derecho constitucional financiero y tributario de la región también ahí tenemos un diálogo me gustaría mencionar el modelo de código tributario propuesto por el centro interamericano de administraciones tributarias que se remite a los principios constitucionales de la región y enumera los principios de capacidad contributiva justicia igualdad equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad y algo análogo ustedes pueden encontrar en los principios que nosotros hemos redactado y finalmente queremos destacar que hay un camino de ida y vuelta porque el derecho constitucional de nuestra región financiero y tributario ya es sensible a la propia experiencia de los derechos humanos ejemplo la reciente constitución de la Ciudad de México que tiene un artículo 5 simbólicamente para nosotros muy importante que dice el ejercicio de la hacienda pública se orientará al cumplimiento efectivo de los derechos complementariamente artículo 21 dice el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública como ven estas tres características la forma de gestación recibir la doctrina del sistema universal y el arraigo el diálogo con nuestro derecho común latinoamericano creo que hacen de estos principios un material que puede ser muy útil para el desarrollo de nuestro sistema interamericano en cuanto al restante contenido lo dejo para el momento de las preguntas y le paso la palabra a mi colega muchas gracias distinguida comisión mi nombre es Vicente Silva y represento la iniciativa global por los derechos económicos sociales y culturales es un honor estar aquí hoy presentando las oportunidades y espacios que se están abriendo a nivel global y en la región para vincular las discusiones fiscales con los estándares de derechos humanos como bien se ha evidenciado en esta audiencia América Latina y el Caribe se enfrentan actualmente a múltiples crisis que afectan los derechos humanos y que ponen en riesgo el orden político económico y ecológico de la región entera sin embargo también nos encontramos frente a oportunidades históricas para comenzar a revertir esta tendencia y asegurar que nuestro continente se ponga al frente la defensa por la vida quisiéramos remarcar que la magnitud de la crisis climática la crisis de cuidados las desigualdades nos exige repensar el contrato fiscal en América Latina para hacerlo más justo progresivo y basado en las obligaciones de derechos humanos vale la pena destacar que en la región hay países que están avanzando la dirección correcta hacia sistemas tributarios más justos estas buenas prácticas incluyen el gobierno de Chile el cual propuso una reforma profunda al sistema tributario nacional con la que busca recaudar ingresos equivalentes al 4.1% del PIB en los próximos cuatro años también incluye el gobierno de Colombia que recientemente logró la aprobación de una reforma tributaria que espera recaudar hasta 3.4 puntos del PIB para el año 2026 ambas reformas ponen fuerte énfasis en la progresividad la protección del medio ambiente el financiamiento de los cuidados y la suficiencia para financiar derechos sin embargo aunque la tarea de las reformas fiscales debe llevarse a cabo a nivel nacional también deben haber reformas estructurales en el sistema financiero y tributario internacional que actualmente facilita la evasión y ilusión fiscal reduciendo considerablemente el espacio fiscal para enfrentar las crisis lo primero que valdría la pena destacar en este sentido es que el actual sistema tributario internacional está fracturado y está sesgado hacia los países del norte global creado hace un siglo en un mundo no globalizado este se ha visto bajo una enorme presión debido a la intensificación de la competencia fiscal la digitalización de la economía y el traslado de ganancias de empresas multinacionales hacia paraísos fiscales estas prácticas fiscales abusivas tienen efectos negativos en la legitimidad de nuestros gobiernos en la comunidad global y en el goce de los derechos humanos es justo mencionar también que el acuerdo de la OCDE sobre impuesto corporativo mínimo global avanza en la dirección correcta para enfrentar los desafíos recién mencionados sin embargo en su forma actual el acuerdo refleja los desequilibrios de poder geopolítico entre el norte y el sur beneficiando principalmente a los países desarrollados y haciendo poco para traer nuevos recursos adicionales a los países en desarrollo del concepto de desafío recientemente descritos consideramos que existen dos oportunidades históricas para América Latina y el Caribe para avanzar de manera decidida hacia una fiscalidad basada en derechos que ponga a las personas y al planeta en primer lugar la primera oportunidad surge del proceso que se inicia a partir de una resolución por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 2022 en la que se reconoció la importancia de fortalecer la cooperación fiscal internacional y de iniciar debates intergubernamentales sobre una convención tributaria de manera inclusiva legítima y transparente además la Asamblea solicitó al Secretario General que preparara un informe para el año 2023 para analizar todos los instrumentos internacionales aplicables a la política fiscal también le solicitó al Secretario que el proceso de elaboración del informe se lleve a efecto en consulta con los gobiernos otros organismos de Naciones Unidas y las partes interesadas relevantes la segunda oportunidad se da específicamente en América Latina a partir de la convocatoria del gobierno colombiano para celebrar la primera cumbre latinoamericana por una tributación global incluyente sostenible y equitativa este proceso que se sucede tras años de deuda de un espacio de coordinación real en la materia a nivel regional es clave para crear estándares y un marco fiscal regional que esté en línea con los estándares interamericanos de derechos humanos aplicables a la política fiscal sin un bloco unificado a nivel regional la región seguirá siendo rezagada de las discusiones internacionales en la materia fiscal sólo la cooperación y no la competencia es lo que permitirá a la región construir un nuevo pacto fiscal con sus ciudadanos ya el tiempo el tiempo ha concluido les agradezco mucho van a tener una segunda oportunidad donde pueden completar muchísimas gracias entonces inicia su participación la comisión interamericana le pregunto en primer lugar a la segunda vicepresidenta Macaulay si tiene comentarios o preguntas pregunto la comisión la comisión madame president good afternoon everyone I know I have to speak closer please excuse my mask which I really live with thanks to my doctor directions I admit at once I am not an expert in this at all and I am very happy that we're having another one another hearing in it because I think we all need to understand at least a bit more about the fiscal policies especially those engaged in our own countries from biblical times the tax collector or I should say during Christ's lifetime the tax collector was always looked down upon because when one joined the disciples that was looked out a complete miracle and conversion into a good person and I remember growing up most of the tax the opinions of tax collectors were not good the tax commission was always abused and criticized and it seemed that tax collection and tax debt was looked upon as one of the most serious offenses anybody can commit after all that's how they got Al Capone wasn't it Al Capone yes so tax collection has never been looked at with a good light and I think it is about time that we do enjoy states to have good fair and equitable fiscal policies to increase their collection and the expenditure on social services and the needs of those who because of the manner of life and the depreciations which occur in the economies of various states for instance are making middle class people poor and not only poor but among the poorest and among those who are considered homeless and become homeless we very seldom mention them we talk about the poor and the very poor but there are a great number of middle class people who were okay but some of them got tax debts and their properties lost their properties and lost when or everything so I don't know where that falls within your discourse and what can in fact a citizen of a small country which does not collect much in taxes do to enhance the collection of taxes within their own countries and I can understand how one could lobby for the expenditure of taxes but what can a citizen an ordinary person do in order to enhance tax collections and how much stress is placed on corruption within national borders especially public officers collections and also negligent expenditure of taxes which have been collected because you have instances where the government spends on a contract for say road repairs and they contract with somebody who's not properly qualified to do the road and within a month or two they have to do a further contract all that is negligent expenditure so what do the nationals do about that right you can talk about it and so on but how can they focus effective action and highlight the government and try to change the conduct of these government officials I will end there because I would love to hear our expert solid thank you commissioner commissioner bernal bueno muchísimas gracias yo les quiero decir que esta audiencia es quizás una de las más interesantes en este periodo y alguna de las más interesantes en las que yo he participado yo quiero hacer quiero preguntarle sobre cinco puntos aquí me quedaría toda la tarde haciendo las preguntas pero voy a recibir mis preguntas a cinco puntos y es uno yo sé que en la jurisprudencia constitucional de muchos países está el principio de justicia tributaria o equidad tributaria como como creen ustedes que ese principio se puede conectar con la idea de derechos humanos en las políticas fiscales primera pregunta segunda segunda pregunta es qué propuestas concretas le darían ustedes a los gobiernos de nuestra región para reducir la regresividad tributaria un tercer punto que quizás no 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 aparece en la intervención de ustedes y me interesa mucho y es qué estrategias piensan ustedes que se deberían implementar para la formalización tributaria porque es decir en algunos de los países hay muchas industrias que no están formalizadas tributariamente un cuarto punto y es yo no estoy hablando de evasión porque la evasión es un delito pero para nadie es un secreto que uno de los servicios que las empresas grandes medianas pequeñas suelen contratar y que firmas ofrecen es el servicio de planeación para la minimización tributaria entonces también qué políticas piensan ustedes que se deben implementar en relación con esta idea de minimización tributaria que en principio es dentro de está dentro del marco jurídico pero pues al final termina con el efecto de tributación cero tributación mínima de parte de las empresas y un último punto y es el asunto que a mí me parece quizás un poco más preocupante en América Latina y es cómo romper la siguiente tensión por una parte los estados necesitan recaudar de los grandes inversionistas porque son los que generan más ingreso y más riqueza con sus actividades pero por otra parte los estados tienen que atraer esas inversiones y la manera de atraer las inversiones es dando beneficios tributarios entonces qué propuestas tienen ustedes o tendrían ustedes para los gobiernos todo eso está conectado con derechos humanos desde luego porque con esos impuestos se pagan los derechos sociales entonces bueno muchas gracias muchas gracias comisionada clark thank you very much president mantilla and sorry good afternoon everyone and I have to say I think with the commissioner bernal and myself this is our first physical hearing so really happy to not be in the zoom space and you all are the first hearing where we're not in the zoom space in our term I want to start off by first of all thanking everyone for your presentations and I accept with absolutely no reservation that fiscal policy is determinant of the state capacity to progressively realize economic and social rights and also of course civil and political rights that's let's call it a truism there's really no other way to get money rather than through a fiscal policy to realize social protection education health care all the things that we want and also to end poverty and I think someone talked about a fairer country and I like that very simple description of what we're trying to get to fairer countries so I also agree with the formulation that human rights is also key to the process of developing fiscal policies on the revenue generation side as well importantly and how and Commissioner McCauley has already spoken to it how countries spend money what is what is the status of expenditure and so who determines that policy is very much that process that participation that you spoke about is so much part of the will determine the outcome and we do know in highly and equal countries elites political and economic elites have a disproportionate impact on the formulation of all kinds of state policy and certainly on fiscal policy and that's probably why we have regressive tax regimes because of course people who have income want to pay less than what we would consider to be their fair share so I accept everything you've said and I don't know enough about Latin American economies and I think what you've said there seems to me quite logical and relevant but I'm wondering because I come from the Caribbean what are the limits in any event to this tax fiscal policy are there limits to fiscal policy to realize socioeconomic rights in small island development states and indeed in countries which are disproportionately affected by climate crisis so I think in the Caribbean and you all are the tax experts and maybe you know better than I but we generally have progressive tax regimes and consumption tax things like the value added tax and also progressive income tax and then other kinds of tax regimes generally in the direction of fairness generally speaking and a lot of our expenditure is on social services education health and social protection but we have countries that are highly indebted because the shape of the economies how the economies are structured so they're so externally oriented that you're producing you're not producing much of anything and you're consuming everything you consume you have to bring in so you have chronic balance of payment problems and then you have indebtedness and on top of that you have the climate crisis impacts the hurricanes that would completely destroy economies completely destroy infrastructure and you start from scratch so I'm not sure and also in countries where you have high levels of informality not so much so in the context of informality of big medium or large enterprises but informality people selling on the streets and doing their business and kind of outside of formalization of tax regimes so there's leakage like that but I suppose that's why value added tax was implemented to try to get around some of that kind of leakage which comes with informality so all that to say my question really has to do with the limits of fiscal policy in the context of global macroeconomic structures and as you would know many countries in the Caribbean have been really talking about the characterization of Caribbean economies as middle income which puts them outside of concessionary finance and also then in the ambit of what we can call venture capital so vulture capitalists not even venture vulture capitalists and so I'm just wondering what are the from your thinking and your research fiscal fair fiscal policy which is in purely connected with internal processes can take you so far but maybe they won't take you outside of the enough outside of the challenges that you already pose indebtedness indebtedness compounded by climate crisis and compounded by pandemic and shutdown of economies and so on so I'm just wondering what's your thinking about fair fiscal policy which is also connected to global macroeconomic structures well neoliberalism muchas gracias antes de darle la palabra a la relatora Soledad García yo también quería hacer algunos comentarios en primer lugar me parece como han dicho mis colegas muy importante tener esta discusión tener este debate me parece también fundamental la construcción de los principios que apuntan digamos a ciertos temas generales necesarios que deben implementarse en una política fiscal que quiera tener un enfoque de derechos humanos claro el challenge principal viene cuando esos principios se confrontan con las realidades diferenciadas y la situación más allá por ejemplo de la pandemia como ya se ha comentado también con el tema de la corrupción países que tienen una corrupción ya no excepcional sino es la regla ¿no es cierto? cómo trabajar esto y en ese sentido tenía dos aspectos que preguntar ¿no? cómo el tema de los beneficios tributarios que se asignan en algunos países estoy pensando en el caso de Colombia donde ciertas empresas reciben beneficios tributarios y contratan mujeres cabeza de familia ¿no? madres mujeres víctimas de violencia ¿cómo plantear estas buenas prácticas o estos beneficios tributarios? ¿cómo difundirlos? sobre todo pensando que no todas las situaciones son iguales y pensando en países como el Perú u otros más que tienen un alto índice de informalidad ¿no? y al ser una economía informal es muy poco posible que se tribute y en esa misma línea estoy pensando en el caso concreto de las mujeres tradicionalmente están en los trabajos peor remunerados y son la mayoría de la economía informal lavar, cocinar, limpiar es algo que no tributa y también está fuera de esta economía formal y aquí también quería ver cómo en esta política fiscal ustedes porque va de la mano un poco lo decía el comisionado Bernal con el tema de las pensiones ¿no? el comité en el caso Trujillo Calero contra Ecuador que es el caso de esta señora que tributaba pero interrumpe la tributación porque se queda sin trabajo un gran tiempo y luego vuelve a tributar y tiene pues un gap un vacío en la pensión el comité establece la necesidad de que los estados promuevan pensiones no contributivas considerando sobre todo la situación de las personas mayores y en este caso en concreto de las mujeres mayores ¿cómo pensar dentro de esta política fiscal un régimen vinculado a las pensiones no contributivas? Eso sería de mi parte y ahora sí le doy la palabra a la relatora Soledad García Muchas gracias Presidenta buenas tardes a todas y a todos déjenme empezar por expresar mi beneplácito porque se esté realizando esta audiencia agradecerle a la comisión que de esta manera también expresa su compromiso con la vigencia de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y como no a todas las organizaciones y colegas pertenecientes a la sociedad civil que han que han solicitado y preparado con tanta seriedad esta audiencia como muy bien lo han señalado ustedes este viene siendo un tema prioritario para esta relatoría especial y tendría poco que agregar a lo que ya María Emilia nos ha resumido salvo que en este camino que estamos haciendo también para poner en el centro de nuestra agenda y de la comisión la cuestión de las políticas fiscales y económicas este año por ejemplo en nuestro informe anual también una de las tendencias y de la información que incluimos y que hemos monitoreado en cada uno de los 35 estados del hemisferio tiene que ver precisamente con sus políticas fiscales y económicas creemos que esa es una labor muy importante que tenemos que hacer cuando queramos evaluar realmente la situación de derechos humanos en un país es prestar atención a sus presupuestos prestar atención a sus normas tributarias y como no a sus políticas económicas incluyendo los recursos que se movilizan con actores financieros o con instituciones financieras internacionales también quisiera señalar como en la organización de los estados americanos el tema de la justicia social y de la pobreza crítica de la distribución equitativa de la riqueza está presente desde la carta constitutiva como muy bien lo señaló Horacio Conti y ese artículo 34 ese capítulo 7 dan una base extraordinaria no sólo para trabajar en relación con los estados que han ratificado el pacto de San José de Costa Rica sino con todos los que son parte de la OEA incluyendo este país que hoy nos recibe con la comisión y ciertamente esa es otra reflexión justo antes de iniciar este periodo de sesiones la redesca ha estado visitando la ciudad de Los Ángeles y constatando la situación de las personas en situación de calle más de 60 mil personas que viven en esa situación en el estado de California 40 mil en la ciudad de Los Ángeles y es un indicador de cómo es un tema necesario de abordar en todas las sociedades de las Américas yo quisiera hacerles un par de preguntas concretas por un lado si tuvieran tiempo en su exposición porque me parece que uno de los grandes desafíos del sistema interamericano de derechos humanos es aumentar los puentes de conexión de trabajo de diálogo constructivo con los actores económicos nacionales e internacionales le hace ministerios de economía ministerios de hacienda le hace instituciones financieras internacionales qué recomendaciones tendrían ustedes para la comisión para esta relatoría en ese sentido porque me parece que es un aspecto crítico de esta discusión y por otro lado también desde ese trabajo que venimos haciendo en materia de empresas y derechos humanos pues junto con el fenómeno de la corrupción la captura corporativa también juega un rol muy grave y muy importante ¿verdad? entonces si tuvieran alguna reflexión al respecto finalmente ustedes han desarrollado unos principios realmente importantes de hecho desde redesca estamos trabajando en una resolución que traduzca también esos principios a una herramienta para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una resolución pero les quisiera preguntar qué utilidad qué impacto están teniendo esos principios o pueden tener para las políticas públicas de los estados para los propios órganos del sistema interamericano muchas gracias presidenta muchas gracias relatora entonces le devuelvo la palabra a la sociedad civil muchas gracias a la comisión y a la relatora entiendo que tenemos 22 minutos así que nuestro plan es usar dos para hacer una serie de peticiones a la comisión que nos quedaron pendientes de la ronda anterior y luego ir abordando las distintas consideraciones que se hicieron en el orden del panel aunque voy a empezar yo con las peticiones y gracias por todos los comentarios y las consultas bueno querríamos entonces empezar por por expresar que debido a las consideraciones que hicimos en las intervenciones anteriores creemos que es urgente y es fundamental que se avance firmemente en la vinculación de la fiscalidad y los derechos humanos en especial por las circunstancias excepcionales del contexto al que se acaba de hacer referencia para evitar perder una oportunidad única en la región de abordar estas problemáticas que están en el corazón de las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos en nuestra región creemos que es fundamental que la comisión sistematice y visibilice pautas que guíen a los estados para alinear sus políticas fiscales con sus obligaciones de derechos humanos para que esta conexión se operativice de una vez en consecuencia las organizaciones peticionantes y participantes de esta audiencia queremos pedirle a la distinguida comisión que en primer lugar adopte una resolución temática sobre política fiscal y derechos humanos que sistematice los relevantes avances que ya ha hecho la comisión en la materia y promueva la implementación de estándares interamericanos para el monitoreo de la política fiscal considerando el impacto positivo que ha tenido este trabajo y sus antecedentes al que acabamos de hacer referencia al respecto y considerando la vocación de la relatoría de ESCA por avanzar en una posible resolución ponemos a disposición todo nuestro apoyo y los trabajos y estudios previos que hemos hecho en la materia como los principios de derechos humanos en la política fiscal a los que hizo referencia el doctor Corti queremos solicitar asimismo a la comisión que continúe transversalizando el análisis de la política fiscal en distintas acciones como por ejemplo sus informes temáticos manuales venideros en sus visitas a países en la selección de temáticas para sus periodos de sesiones o incluso al instar a los estados para el cumplimiento de sus deberes sobre producción de indicadores financieros y de contexto presupuestario en mecanismos como los del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador queremos también pedirle a la comisión que realice un monitoreo de los procesos venideros vinculados a la elaboración de una convención tributaria en el marco de la ONU y la realización de una cumbre tributaria en América Latina con dos objetivos principales el primero llevar los estándares interamericanos sobre política fiscal a estos espacios y el segundo promover que la institucionalidad donde se realizan esos debates asegura que la toma de decisiones sea participativa transparente y sujeta a rendición de cuentas a este respecto creemos que es relevante considerar en el seguimiento de esos procesos las recomendaciones de ciertos organismos de alcance regional como la CEPAL que periódicamente realizan sugerencias en materia fiscal que están alineadas con los estándares de la comisión como por ejemplo las que están contenidas en el reciente compromiso de Buenos Aires que se adoptó después del decimoquinto la decimoquinta conferencia regional sobre la mujer finalmente queremos destacar el rol pionero que ha tenido la relatoria de ESCA en el avance decisivo en la conexión conceptual entre política fiscal y todos los derechos humanos en el sistema interamericano y en la promoción de su monitoreo desde una perspectiva de derechos y con eso reiteramos nuestra vocación de facilitar toda la información y estudios que tengamos a disposición para avanzar en esta agenda para hacer una primera aplicación de esa vocación vamos a responder estos comentarios ya que tengo el micrófono prendido voy a hacer algunas reacciones y después vamos a ir en este orden tratando de cubrir todos los temas que quedaron pendientes hubo un primer punto sobre analizar el impacto de las políticas fiscales no solo para personas en situación de pobreza sino también para el impacto que tiene la clase media y creo que este es un punto que ilustra muy bien la importancia del enfoque de derechos humanos porque no solo hay una cuestión de suficiencia y de recaudar suficiente para la garantía de los DESCA en particular que indican los derechos humanos sino también los derechos humanos buscan proteger niveles esenciales de acceso a DESCA en Colombia hay jurisprudencia interesante sobre la idea de mínimo esencial para pensar qué se graba y asegurar que lo que se graba respete el acceso a ese núcleo básico de derechos de las poblaciones entonces creo que esto es importante para avanzar en la agenda de justicia fiscal pero con el agregado que puede dar el marco de derechos humanos que protege por ejemplo estas garantías de niveles esenciales vinculado también con el tema de la ciudadanía los principios de derechos humanos que desarrollamos por ejemplo tocan muchos temas de educación fiscal y destacan mucho la cuestión presupuestaria la importancia de leer no solo a la política fiscal como una cuestión de recaudación sino también de asignaciones que finalmente son las que materializan los derechos de la ciudadanía en general como se habló anteriormente sobre el tema de corrupción creemos que es un tema clave para la cuestión de la agenda fiscal no solo por la conceptualización más intuitiva que es por ejemplo la que está hecha en el informe de corrupción de la propia comisión que es conectar la cuestión de corrupción con la de uso del máximo de los recursos disponibles es obvio que la corrupción detrae recursos que podrían asignarse a la garantía de los DESCA que está regida por este estándar pero también la normativa interamericana propia de corrupción trae disposiciones fiscales específicas que ilustran otros puntos de conexión por ejemplo lo que indica la convención anticorrupción interamericana es que no se podrían se tendrían que retirar beneficios tributarios a personas que hayan sido sancionadas por razones de corrupción entonces eso muestra un poco como el ciclo virtuoso de tejer estos puentes y ni hablar que también está vinculado con la cuestión de la transparencia la transparencia fiscal que empuja esta agenda es uno de los ejemplos como clásicos de medidas preventivas anticorrupción pasando algunas cuestiones de las consultas del comisionado Bernal Pulido voy a dejarla de los principios de equidad para el experto del panel pero sobre propuestas concretas para reducir la regresividad muchas están condensadas en los principios pero tienen que ver con aprovechar tipos de impuestos que están subaprovechados en la región una de las organizaciones que hace parte de la iniciativa por ejemplo el CELS trabaja mucho sobre impuestos prediales o sobre la propiedad inmueble que en Argentina cuando se ve en Argentina pero en toda la región cuando se ven los números se nota el nivel dramático de su utilización que tienen estos impuestos impuestos a las riquezas a las ganancias inesperadas es dejar de hacer prevalecer los impuestos indirectos al consumo de manera tan significativa como pasa en la región ese sería un ejemplo sobre la formalización tributaria muchas de las directrices asociadas a los principios discuten estrategias como la educación fiscal o los fortalecimientos de las autoridades tributarias en muchos casos la informalidad tiene que ver con la situación del trabajo del derecho a trabajo pero en otros casos tiene que ver con falta de fortalecimiento de las autoridades tributarias y hay una serie de medidas que se pueden tomar para robustecerlas que no solo tienen que ver con asignarle más recursos a esas administraciones sobre la minimización tributaria y las prácticas elusivas hay muchas cosas para hacer pero una cuestión por ejemplo que proponen los derechos humanos tiene que ver con hacer como evaluaciones del sistema tributario en su totalidad para evitar lagunas o redundancias o beneficios fiscales superpuestos que muchas veces son el producto de la interferencia de actores económicos en la toma de decisiones fiscales que facilitan esas prácticas un comentario muy breve y ya paso la palabra respecto de las consultas de la comisionada Clark sobre los límites de la política fiscal este creo que es otro ejemplo muy ilustrativo de los beneficios del marco de derechos humanos ¿por qué? porque en el marco de derechos humanos existe el deber de cooperar entre los estados lo que se habla de obligaciones extraterritoriales más en el lenguaje del sistema universal pero que como acabamos de ver está muy fuerte el deber de cooperar en muchas disposiciones del sistema interamericano y esto demuestra que no se trata solamente de cuestiones de política fiscal doméstica sino de los aspectos internacionales de esta política fiscal y del deber de no dañar los derechos humanos a través de estas instituciones que finalmente en muchos casos están representadas son estados que no pierden sus obligaciones de derechos humanos por tomar decisiones en esos espacios solo mencionar y estoy segura que otras personas van a poder ampliar sobre el tema que las cuestiones de deuda pública también quedarían englobadas en la política fiscal desde la perspectiva que la estamos viendo y hay mandatos de derechos humanos como la relatoría especial del sistema de Naciones Unidas sobre deuda y su impacto en los derechos humanos que han avanzado en esta línea sobre las consultas de la comisionada Mantilla brevemente decir que el ejemplo de la seguridad social también nos viene muy bien y es uno que usamos mucho para ilustrar el potencial que tiene ver a las políticas fiscales desde esta perspectiva ¿por qué? porque las pensiones no contributivas suelen ser la política pública de gasto que primero se encuentra con la objeción de que no hay recursos suficientes hay estudios por ejemplo que hizo una de las organizaciones peticionarias de esta audiencia ASIC en Argentina que muestran como con lo que hoy Argentina dedica al servicio de la deuda podría financiarse ampliamente el sistema de seguridad social argentino que tiene la fama de ser uno de los más costosos de la región entonces esta perspectiva si bien no indica políticas fiscales concretas que los estados tendrían que tomar porque no les reduce totalmente su discrecionalidad si indican cómo hacer este ejercicio por ejemplo pensar cómo financiar estos sistemas de seguridad social del futuro que reconozcan el rol que tenemos las mujeres a lo largo de nuestra vida y cómo impactan las tareas de cuidado no remunerado que hacemos en nuestra capacidad jubilamos voy a dejar ahí para muchas gracias por sus preguntas y comentarios yo intentaré también brevemente sugerir algunas respuestas justo bueno y María Emilia ya tocó muchos de los puntos que yo iba a tocar pero creo que mucho pasa por fortalecer las capacidades de las instituciones públicas y de las autoridades tributarias para poder atender muchos de los problemas en la medida en que se fortalezcan bueno que se recaude más y mejor en la región podemos combatir de manera más eficiente la ilusión y la evasión fiscal se pueden plantear políticas que atiendan la informalidad y se puede además generar un sistema económico que no excluya a las personas que ahora están en la informalidad porque muchas veces si están en la informalidad no es por decisión propia o porque obtengan muchos beneficios de ellos sino es porque el sistema no las está incluyendo ahora se puede justamente reducir la regresividad si recaudamos de mejor manera o de manera más eficiente ya lo mencionaba María Emilia y en el informe de Oxfam damos varias sugerencias de darle más peso a impuestos a la propiedad neta a impuestos a las ganancias del capital impuestos a ganancias extraordinarias y bueno por ahí lo mencionó Iván son 73 personas las que son mil millonarias en Latinoamérica son muy pocas personas de las que estamos hablando a las que si les cobramos un impuesto del 1% sobre su riqueza 2% ahí se pueden discutir los porcentajes y es una discusión más técnica podrían se podría recaudar recursos suficientes para financiar 36 darle más recursos públicos 36% más recursos públicos a la salud a los sistemas de salud y justamente de la corrupción también pasa por fortalecer capacidades del Estado son las dos cosas al mismo tiempo no se pueden disociar una de otra hay que recaudar mejor y en la medida en que se recaude mejor se puede combatir más fácil la corrupción y bueno seguramente iban a abundar en los demás temas pero bueno muchas gracias de nuevo muchas gracias yo voy a destacar otro componente de los principios de derechos humanos en la política fiscal y es que son aplicables a todo el ciclo de la política fiscal desde que se diseña mecanismos de participación ciudadana transparencia evaluación en fin ahí encontrarán digamos toda la discusión a nivel internacional y con base en las mejores prácticas como una política fiscal con perspectiva de derechos humanos puede implementarse y creo que un gran problema que resume muchas de las preguntas que ya nos compartieron tiene que ver con la falta de regulación en torno a la política tributaria la cantidad de beneficios tributarios que hay en la región se deben en buena medida a que crearlos es posible de la noche a la mañana sin dar justificaciones sin dar información sin evaluar su impacto en términos de la población según sus ingresos donde viven su raza su género creemos que un gran pendiente en la región tiene que ver con brindar más información transparentar más el actuar de las autoridades tributarias y es algo que si vemos el lado del gasto público ya ocurre hoy latinoamérica en muchos países es bien evaluado en términos de su transparencia presupuestaria pero en términos de la política tributaria hay muchos muchos pendientes que creemos que con base en los principios de derechos humanos en la política fiscal podrían comenzar a resolverse sobre eso muchas gracias voy a referirme a ha sido muy rico el set de preguntas voy a referirme a principalmente a tres aspectos que en cierta forma tocan varias de las preguntas que ya se han hecho uno de ellos es la importancia de digamos de abordar la política fiscal no solamente en el plano de la recaudación sino también en el plano de los presupuestos y la asignación justa de los presupuestos y en términos de prácticas en ese sentido se ha avanzado en la región en varios países en prácticas de participación local sobre los impuestos hay que reconocer que los impuestos perdón los presupuestos participativos estas prácticas digamos son un ejemplo de cómo desde el nivel local se puede empezar a ampliar la presencia de la ciudadanía en el escrutinio de los recursos pero sin embargo hay una enorme brecha y hay muchísimo que hacer para digamos hacer realidad el derecho a la transparencia y a la participación de la sociedad civil y de las personas en el diseño de las políticas fiscales en general yo creo que hubo una pregunta sobre cómo pueden los países recaudar más y ya las personas que me precedieron lo han tocado de alguna manera también es importante plantear la forma en que los comités de Naciones Unidas le han recomendado a los países durante las observaciones digamos en sus periodos perdón en sus informes periódicos cómo vigilar por ejemplo los flujos ilícitos vigilar la responsabilidad digamos que tienen en vigilar los flujos ilícitos y a los países que reciben esos flujos ilícitos preguntarles le he preguntado al comité por ejemplo a Suiza por qué el comité se ha preguntado a Suiza cómo hace el escrutinio de aquellos flujos ilícitos que provienen de países en los cuales los gobiernos necesitan recursos y que están siendo desplazados a paraísos fiscales eso me parece importante tener en cuenta y ese desarrollo normativo del ámbito global es importantísimo que se traslade al ámbito regional por otro lado y a la pregunta de la comisionada Mantilla sobre la importancia que tiene no sólo para la realidad de las mujeres trabajadoras sino en general para las mujeres que realizan trabajos no pagados el tema de la inversión y la recaudación en protección social por ejemplo en el periodo posterior a la pandemia el trabajo no pagado de las mujeres aumentó enormemente junto a temas como la violencia doméstica aumentó también mientras las mujeres salían del mercado formal aumentaba la carga de trabajo no pagado y creo que es importantísimo tener en cuenta cómo las políticas de austeridad fiscal en realidad lo que hacen es desplazar la carga del cuidado a los hombros de las mujeres y en general a los hombros de la familia y del hogar es un tema importantísimo plantear que las políticas de austeridad en el ámbito en el contexto de la pospandemia están volviendo a ser implementadas y creo que hay un rol importante de las instancias de derechos humanos para evitar que eso se siga implementando porque lo que hace es profundizar la situación de desposición o desprotección de derechos de las mujeres además de manera más concreta yo creo que es central eliminar los sesgos de género en la tributación existen sesgos directos y también indirectos en la tributación que las mujeres pagan porque por ejemplo en los impuestos indirectos aunque haya avances y reconocimientos como se ha mencionado en el caso de algunos países de que algunos de los impuestos indirectos como el IVA deben eliminarse para productos que recaen en los bolsillos de las mujeres también hay sesgos de género en el pago de los impuestos directos por ejemplo en el caso de Argentina los ingresos derivados de los bienes gananciales deben registrarse en la declaración de impuestos del marido entonces sigue habiendo sesgos implícitos y explícitos que deben ser digamos desterrados y que contribuirían a mejorar la situación en general de la realización de derechos humanos de las mujeres voy a pasarle al doctor Horacio Corti bien muchas gracias por las preguntas y voy a ser muy breve porque mis colegas casi todo han contestado simplemente quisiera agradecer una de las de las preguntas del comisionado Carlos Bernal porque creo sobre esta relación con el derecho constitucional de nuestra región y creo que ahí hay un diálogo que es importantísimo y que nosotros intentamos de hacerlo al redactar y proponer estos principios por eso tenemos en cuenta el vocabulario propio del enfoque de derechos humanos pero también el vocabulario propio del derecho constitucional de nuestra región que tiene principios no solo sobre la tributación sino también sobre el gasto público eso es algo muy interesante para ver y que es algo más preciso que simplemente la equidad o la justicia por ejemplo hay principios de igualdad en materia tributaria del gasto público y nosotros lo incorporamos también como igualdad igualdad sustantiva es decir hay un largo camino para recorrer y creo que es muy importante para la comisión que exista esta tradición porque significa que todo lo que se va diciendo tiene un arraigo en nuestras propias tradiciones jurídicas o culturales jurídicas y después con lo que dijo la relatora la inquietud por tal vez el enfoque que tienen los organismos multilaterales de crédito que forman parte de las Naciones Unidas pero como sabemos no tienen una receptividad muy grande al vocabulario de los derechos humanos y sabemos el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial son actores muy importantes en nuestra región entonces yo creo que toda tarea de lograr que estas instituciones incorporen en sus análisis la perspectiva de derechos humanos es algo muy positivo por ejemplo en problemas de deuda pública que tiene nuestra región el Fondo Monetario tiene manuales y reglas para evaluar la sustentabilidad macroeconómica pero nosotros también hablamos de sustentabilidad ambiental sustentabilidad en términos de derechos humanos y eso por eso también el diálogo importante con los economistas todo eso puede operacionalizarse hacerse expresarse de manera precisa de forma tal de poder tener un diálogo no abstracto sino preciso con economistas y gestores de ese tipo de políticas públicas estamos ya terminando pero le regalo dos minutos para que no se quede usted sin hablar muchas gracias voy a ser breve entonces lo primero que diría es que respecto a la pregunta sobre las recomendaciones a los estados de la región quisiera enfasizar en poner énfasis en la cooperación regional y yo creo que hoy día los estados no pueden enfrentar las crisis de manera aislada y yo creo que hoy día la cooperación regional es una necesidad eso es lo que va a permitir a los países de la región aumentar el espacio fiscal y Latinoamérica creo que en ese sentido necesita crear este bloque latinoamericano para avanzar la justicia fiscal en línea con sus obligaciones de derechos humanos y yo creo que en el contexto sobre todo pensando en el contexto de la convocatoria del gobierno colombiano a esta cumbre fiscal no es fácil saber cómo un acuerdo de este tipo se podría implementar va a depender de la voluntad de los gobiernos de su ambición del ritmo con que quieran avanzar pero al menos creo que tienen que tener dos elementos claves la primera idea es la idea de la progresividad una progresividad que permite enfrentar la desigualdad la pobreza la crisis climática y que incluye un compromiso restricto yo creo por cuestiones básicas que tienen que ver con ampliar la tributación de los ingresos del capital de la renta más alta y impuestos a las sobreganancias como mencionaba también mi compañero sobre todo las empresas que se han beneficiado de la crisis de la energía y los alimentos por tanto yo creo que esta idea de que quienes tienen más aporte proporcionalmente más al pacto fiscal es fundamental y tiene que estar en el corazón de la respuesta latinoamericana y la segunda idea creo que vale la pena también rescatar y que tiene que estar en el pacto del corazón o sea en el corazón del pacto latinoamericano tiene que ver con avanzar con mayor decisión hacia los estándares contra la evasión y la evasión y la evasión fiscal por ejemplo eso podría verse a través de una definición conjunta de prácticas fiscales nocivas de una lista de qué es lo que implica un paraíso fiscal en América Latina o la creación de un registro regional de activos para ver quiénes son los beneficiarios finales de los activos localizados en paraísos fiscales muchas gracias muchas gracias a ustedes hemos llegado al final de la audiencia reitero realmente el agradecimiento a la Comisión Interamericana por el trabajo y los aportes es una audiencia que se transmite en línea y hay muchísimas creo que va a llegar a muchísimas personas interesadas tanto a nivel del Estado como de la sociedad civil y también rescato el trabajo interdisciplinario no es un tema solo de dos sin duda ni de economistas sino que hay muchísimo que trabajar en conjunto y la Comisión Interamericana estará siempre acompañándoles agradezco también a mis colegas y doy por cerrada la audiencia recordar y la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana